Esta tarde en el noroeste de Oklahoma City un incendio en el mercado de las pulgas mantuvo ocupado a los oficiales de bomberos y según información preliminar ya se estima casi un millón en pérdidas. Franco Suijuan se encuentra ahí y nos cuenta más. Gracias Carlos y como pueden observar en mis espaldas está lo que queda tras este siniestro ocurrido en el mercado de la pulga ubicado en la calle 10 al noroeste y la Vermont. Nosotros logramos hablar con algunos de los comerciantes de esta zona y dicen estar muy preocupados. Indignación se podía ver en la cara de algunos comerciantes luego de que un incendio se desatara en el mercado de la pulga ubicada sobre la calle 10. Pues toda mi mercancía porque no sabemos qué es lo que va a pasar con todo lo que teníamos ahí adentro, si está mojada, si está llena de humo, ahora no vamos a saber ni qué hacer con todo eso. Claudia era dueña de un negocio de calzado y ropa para hombre y mujer y estima que tenía casi 2 mil dólares en mercadería. Para apaciguar su ansiedad y la de otros comerciantes, 75 bomberos respondieron al siniestro. El incendio sucedió alrededor de las 2 de la tarde, se trató de un siniestro del tipo alarma 3, las llamas eran bastante intensas y tuvimos que aplicar un método defensivo para contener este fuego al principio. Y Carlos, nos encontramos ahora dentro del mercado de las pulgas, todavía se puede sentir un poco el olor a humo debido al incendio, también como pueden ver están cayendo gotas y nos avisaron de que el techo se podría caer debido a la cantidad de agua que hay sobre esta, pero como pueden ver acá hay bastante mercadería en lo que es el mercado de las pulgas, hay ropa, la gente vendrá a retirar sus mercaderías, el día de mañana nos informan algunos de ellos y bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con uno de estos comerciantes y esto fue lo que nos dijeron. Pues aparte de que se quemó o está ahumada o está mojada, también de que nos puedan robar. Aún se desconoce la causa del incendio, el mercado de la pulga abre sus puertas los fines de semana y el hecho de que este incidente haya ocurrido un lunes genera sospechas. Estaba agarrando juego el edificio de aquí de la flea market y nos venimos inmediatamente, cosa que nos sorprendió del lado donde empezó a agarrar juego porque supuestamente no vive nadie acá y los negocios solo se abren de sábado y domingo. Sin embargo, lo concreto es que más de uno pasará esta noche despierto. Y Carlos, tras conversar con el portavoz del departamento de bomberos, él nos cuenta de que se estima alrededor de 1,1 millón de dólares en pérdidas debido a este siniestro. Reportado por Acción, Oklahoma, soy Franco Suyón. Bueno, muchísimas gracias, Franco, por la información. Tres oficiales de bomberos resultaron heridos luego de que un fragmento del edificio cayera sobre ellos. Uno de ellos fue traslado al hospital de inmediato. Bueno, pues, vamos a ver.